¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a cuando los profesionales tiran flashes perfectas. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver cómo lo hacen. ¡Let's go! ¡Wow! Y vamos al lío, chicos y chicas. Vamos a ver este vídeo que la verdad se ha hecho bastante viral porque hay utilidades que necesitamos aprender con nuestros colegas para poder hacer masacres como la que vamos a ver de Daegu. Yo creo que esta es una de las más conocidas, chicos y chicas. Una flash que permite que se haga a los cinco jugadores de G2. Y mira a Apex, ¿eh? Le está diciendo, oye, ¿te ha gustado, compañero? ¿La has disfrutado? Porque es que estaban todos ciegos, sin lugar a dudas. Menos uno, creo. Que no la ha marcado en la feed. Vamos a ver el ish aquí, perfecta. Creo que en el reaccionando vamos a ver como distintos puntos de vista. Cuando te la tiran y cuando también la tiras tú. Así que vamos a ver un poquito de todo. Vamos a ver el siguiente de los clips. Vamos a ver el siguiente de los clips. ¿Por qué? En este caso. Ay, eso fue, si no me equivoco, en la final. Fue Navi contra Faith, chicos y chicas. Y esto fue brutal, ¿eh? Fue... Estaban, como veis, ronda jodida. Tienen una Galil, una Aka, una Mac. Bueno, dos Mac, perdonad. Y la Deagle de Broky. Y fijaros cómo con una flash, si no me equivoco, van a desbaratar toda la defensa de Navi. Y este me pareció brutal. Fijaros. Le ciegan a él. Me parece que ciegan también a Bit, en este caso Electronic, que está completamente cegado. Y claro, siempre está diciendo, a ver, ¿a quién disparo? Porque me está entrando todo el equipo de Face. Vamos a ver, Smuja. Esa flash no me la sabía. La Virgen. ¿Sabéis esa flash? Pero muy bien bombeada, ¿eh? Vamos a ver, Stewie. Que ahora está en modo Valorant, tirando flash dejo a la reina, pero en Counter-Strike. El Smoke Criminal también se le daba bien. La flash para la rampa. Mata uno, mata dos. Ronda económica para los CTs, ¿eh? O sea, qué lástima que no haya conseguido la kill. Hubiera estado muy guapa. Vamos a ver, perfecto. Mira esto, perfecto. Es todo por nort. Pero una hermosa cantidad de cariño. Hostias, tío. La timbeó mal, Carrigan. Justo explota la espalda de Perfecto, por lo tanto, él no acaba cegado. Vamos a ver a Bit. Bombeadita. No espotea a nadie. Aquí tiene otra. Tacata. Toma. Hostia puta, cómo te limpia el sol esa zona, ¿eh? Con un par de flashes. Vale. Perfecto. Esa flash de Nico, ¿no? No, de Apex, en este caso. Que Jack se está llenando, pero bueno, ¿dónde me están dando? Vamos a ver, Kenny. Se flashé a Windows. Voy a tirar humo. Estaba uno completamente cegado. Ah, no, era el segundo, perdonar. El primero le había dado asistencia. Vale, esta es la flash de toda la vida, tío. La lanzas a la antena, ¿vale? El que está en ataúd, sales y fijaros. Es una barbaridad esa flash, tío. Es que te fía completamente. No puedes hacer nada. ¿Qué? ¿Quién? Vale, doble. Pero cuántas flashes tienes, hijo de puta. Se está descojonando, tío. Imaginaos ser el equipo enemigo. Tira ocho flashes a la bet, el cabrón. No había visto esa estrategia en mi vida. Hay que ser psicópata, claro. Toma larga de B, ¿no? Imposible. Vale. ¿Van a cegar a Apex? No. ¡Hostias! ¡Scott! ¡Scott lo que acaba de hacer Apex, eh! Tienen cuatro y les suda tres pares de cojones, cabrón. ¡Qué bueno! Sirson, como siempre, y su cámara a media altura. Sirson, que ha acabado deleteado completamente. En este caso, flash sales, claro. No sería que flash, rápido, no, cabrón. Vale. Se mata. Va a lanzar Magic la flash. ¡Guau! Te tapa el árbol la flash. ¡Ojo, eh! Me mola, me mola esa flash. Hoy es fácil de replicar, chicos y chicas. Así que si podéis utilizarla, ahí la tenéis. ¡Guau! Te acata. Esta es más profunda que la que hemos visto antes. La de antes es para la zona de coche. Y esa es muchísimo más profunda. Vamos a ver. He dropeado el Molly. Ha perdido la posición por dropeado el Molly, eh. ¡Oh! ¡Qué bajón, eh, Sir James! Vale. Han parado un poquito. Y ahora va a lanzar la flash, eso es. Como veis, a su espalda lanzada. Y hace kicker encima. El turn on para cargarse al que estaba en side. Esta flash no me la sé. No sé si le ha cegado. Porque no ha saltado. Pero, mamá. Dice que le drope la flash. Dao flash. No, 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 no. ¡Bum! Está cata. La flash de freebie la ha cegado a Mopo. Esto lo he visto varias veces y cada vez que lo veo, me pone más triste también. Pero qué pena, ¿no? No, que es un pacho con Ence. Tampoco le haya ido bien las cosas. Ahora Movistar. Tampoco. Vale. Madre mía, tú. Creo que no vuelva a picar ahí, ¿eh? Creo que ahí no piqué ni de coña. ¡Ojo en Grimm! La CIA para afuera, el cabrón. No sabía ni que había ventanas. ¡Ay, cabrón! Pues supongo que eso es la que de estudias que me va a patear a ejecute de terror. Pero el CT no me había fijado nunca. Ay, aquí era la Echo que reventó a Spiris, tío. Solo con esa flash, tío. Solo con esa flash. Fijaros cómo van, ¿eh? Fijaros cómo van, cabrón. Los de Face tienen muchos ejecutas con utilidad que me encantan, tío. Me recuerda a la antigua Salish. Y esa me hace muy, muy feliz, tío. Porque ese estilo de juego molaba una auténtica barbaridad. Porque descubrí a ese ejecutaje y nunca se había presenciado. Y bueno, ese es el último clip, chicos y chicas, de cómo féis en una ronda Echo de Sujin al equipo de Spiris. Y con esto acabamos por el día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. 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 Gracias.